El negro José Ramón Si su mujer lo consigue, de seguro que lo mata Pero lo que ella no sabe es que lo de él es una salsa El negro José Ramón, su mujer lo está buscando Porque dice que lo vieron con María cocinando El negro estaba guisando una salsa con majite Con bastante guaguaco y bastante mozambique Si su mujer lo consigue, de seguro que lo mata Pero lo que ella no sabe es que lo de él es una salsa Nero Salsoso, te andan buscando Porque dicen que lo vieron con María cocinando Nero Salsoso, te andan buscando Vacilas este patrito, miras que ahora vengo guaracheando Nero Salsoso, te andan buscando Porque dicen que lo vieron con María guarachando Nero Salsoso, te andan buscando Oye, mira que a mí no me tiene la culpa El de ti me fue Fernando, Fernando Nero Salsoso, te andan buscando ¡Ajá! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Cómetela, Sergio Luis! ¡Cómetela, Sergio Luis! ¡No, no, no! ¡Que se mata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ordia! Nero Salsoso, te andan buscando Vacílate este pasito, mira que ahora vengo guarachando Guarachando Nero Salsoso, te andan buscando ¡Ajá! Nero Salsoso, te andan buscando ¡Ay mamá! Nero Salsoso, te andan buscando ¡Escúchate, nego! Nero Salsoso, te andan buscando ¡No, no!